La cantidad de cifras tenía, que son cerca de 55 personas detenidas. Vamos a seguir, por supuesto, cuidando la vida y la salud de las personas y ser necesario detener a personas y aplicar el 318, lo vamos a hacer. Algunos se ejercitaban bicicleta y barras, otros hacían la tradicional pichanga en una multicancha y hasta asados con el perro incluido. Lo que está claro es que ninguna de estas personas debería haber estado en el Cerro San Cristóbal, en plena cuarentena de Santiago. Eso porque este miércoles el Parque Metropolitano ya cumple tres meses cerrado. Lamentablemente, no pocas personas seguían paseando por sus senderos, entrando por lugares no habilitados y hasta con toque de queda. Ya habrá tiempo de disfrutar el Parque Metropolitano y su red de parque urbano. Hoy día es tiempo de cuidarnos y eso es muy importante que todas las personas que están en la casa lo sepamos. Por eso, gracias al trabajo de carabineros, hacemos este llamado a todas las personas que quieran acceder al parque, que por favor no lo hagan. Hoy, gracias al control y fiscalización de guardias del parque y carabineros, el Cerro San Cristóbal luce sus rutas y cuestas deshabitadas. Pero quien piense que solo este emblemático pulmón de Santiago está cerrado, está muy equivocado. Además, hay sanciones para los infractores. Son 21 parques en la región metropolitana, 14 en el resto de las regiones. Y claro, nos hemos encontrado con una situación similar, lamentablemente, en otros espacios públicos, no solamente en parques urbanos, donde hay personas que no comprenden la necesidad de ser responsables. Son los propios vecinos del Cerro San Cristóbal quienes notan que ha caído la cantidad de personas que llegan a este lugar. Sin embargo, aún se registran intentos por acceder al recinto. Bajó considerablemente la cantidad de personas que viene acá. Nosotros mismos, los vecinos, tratamos un poco de hacer uso aquí en la parte baja del cerro para venir a estirar un poco las piernas, para hacer el perro. Los ciclistas tratan de entrar, a veces se nos pasan por los senderos y tenemos que ir con los carabineros, hacerle control, a ver si tienen salvoconducto y todo. Volver al parque metropolitano es el anhelo de muchas personas, pero hasta que no se reabra, no se puede asistir por ningún motivo, ni practicar deportes, ni mucho menos actividades como picnic y asados, tal como se pudo registrar la semana pasada en varios puntos del Cerro San Cristóbal, con más de 50 personas detenidas. Gracias.